qué tal amigos cómo están espero se encuentran excelentemente bien hoy les traigo una comparativa del magic keyboard 1 versus el magic keyboard 2 bien sencillo miren los dos son unos productazos tanto así que todo este teclado está súper viejo y todavía se ve padre de aluminio materiales excelentes la calidad premium de apple que ya conocemos este o que todavía nos daba cuando comprábamos este tipo de productos la verdad ahorita ya tiene mucho producto que ya deseamos un poquito más calidad o tecnología o este o innovación por los precios que dan esa es la verdad y este es el magic que guardos que sigue siendo un teclado estupendo padrísimo pero con la tecnología que ahora requiere de este necesitamos los dos vienen con las teclas de la máxima calidad un cuerpo de aluminio y las teclas características de apple que es command options control eso no no nunca va a ser falta pues porque es parte del sistema operativo los dos tienen las teclas de volumen alto bajar volumen el mood este la canción atrás hacia adelante pero la tecla del magic que guardos la verdad viene como más bonita más delgada más precisa también verdad si lograron eso pero sin embargo el magic que guard uno sigue siendo un teclado la verdad estamos en el 2023 y este magic que guard uno se le pone a teclados de este año sinceramente de otras marcas no ya saben me refiero a logitea de chate perfect choice digo perfecto pues es una gama muy pequeña en cuestión al grosor apple tuvo mucha inteligencia en aquí donde van las baterías hacer el borde o sea que diga aquí donde van las baterías se va a hacer el borde para hacerlo como ergonómico o sea que no esté plano sino que tenga siempre la altitud que todos necesitamos en el teclado y aquí también pero metió una batería que poco a poco hasta aquí termina la batería ya esto es puro aluminio pero la aquí está la batería eso hace que tenga ese ese tipo de relieve los dos están padrísimos materiales muy padres este teclado lleva baterías pero tú le puedes poner unas baterías este recargable si no vas a tener ningún problema la conectividad es bluetooth que con la que con apple pues la verdad nunca falla o sea es siempre ha sido muy buena y también con este es bluetooth pero éste viene con una batería interna auto recargable o sea digamos conectas el cable lighting y ya lo que lo cargas yo creo que la siguiente generación de teclados de apple ya va a ser tipo c así como sus iphone ningún teclado pide nada nomás ahora les voy a ser sincero si tú tienes este no hay algo que yo diga vale la pena cambiarlo por este la única diferencia que yo digo vale la pena cambiarlo por este es simplemente que tú lo cargues con la misma con la misma computadora pero no hay algo de productividad que te dé el cable magic 2 versus el uno sea los dos son exactamente lo mismo no hay yo diría sinceramente a mí me haya gustado solamente una cosa si apple ya creó un teclado que se autoalimenta que se autocarga con la misma computadora porque no lo hizo retroiluminado como todas las max es la ese retroiluminado tiene muchísima ayuda cuando estamos trabajando en oficina en casa de noche que la mayoría de la gente pues ya llega y chambea un poquito verdad o un mucho tan tal vez y a veces prefieren estar con la luz apagada y trabajar y el que esté el que sea iluminado haya ayudado mucho y ya no hay pretexto porque se carga solito se carga solito entonces ya no hay ya no había pretexto para no hacerlo retroiluminado en este lo entiendo porque en cuando salió este teclado hace muchísimos años estamos andando hace ya 10 años o más no había tanto lo de iluminado y eso sea muy pocos eran los teclados iluminados incluso la mac 2010 pro era iluminado era iluminada en su teclado y decías guau que increíble pero en aquellos tiempos la macbook pro 2010 pues si era una máquina total o sea tenía lo máximo de lo máximo y ahí tal vez decidieron no poner iluminado en este teclado porque podían tener un gasto de baterías muy amplio no no había tanto los led no había tanto este luces que no gastarán tanta luz ahora sí que tanto que no uso luces que no gastarán tanta energía pero en este teclado en este dos mil veintidós veintiuno veintitrés que estamos me refiero a los años pasados en los que ha salido siento que no hay pretexto para no hacerlo iluminado eso es lo único que yo le veo de mal a comparación de este y si yo tuviera este nomás me lo compraría porque digo bueno ya me evito de las baterías que ahora que se utilizan baterías recargables pues no tienes necesidad también de estar comprando este apple siempre tiene ese detalle de que le tenemos confianza a la marca decidimos ahorrar de nuestro bolsillo decidimos esforzarnos en comprar sus productos y siempre tiene ese detalle de él le hubiera si no está siempre le hubiera le hubiera a las más le hubieran puesto la expansión para la ram para poder expandir no ya no a los teclados le hubieran puesto este que sea iluminado no ya no a los iphone le hubieran puesto una ranura para una memoria extra no ya no bueno siempre tienen ese detalle pero siguen siendo productos padrísimos excepcionales no me hagan caso es una opinión personal pero ustedes que les gustaría de apple sinceramente escríbanlo en su comentario en los comentarios vamos a contar todos los comentarios y pues podemos charlar y pasar el momento espero que nos sigan pasando excelentemente bien y hasta la próxima saludos